¡Buen día mi gente! Bienvenido a nuestro canal nuevamente TRIXPLORA. Esta vez vamos a hablar sobre cómo eliminar un vídeo que yo subí a mi canal en YouTube. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ingresar a YouTube con nuestra contraseña y usuario, obviamente. Es bien importante esto. Luego, obviamente nos dirigirá a YouTube a la página principal, pero luego aquí en nuestra fotito, nos vamos a ir a tu canal. ¡Excelente! Estando aquí en tu canal, nos vamos a ir a donde dice Versión Beta de YouTube Estudio. ¡Excelente! Una vez estando aquí, nos vamos a ir a Ideos, la opción Videos. ¿Bien? Aquí nos aparecerán los vídeos que hemos subido últimamente. Yo quiero borrar uno, entonces para ello voy a seleccionar el vídeo que quiero borrar. ¡Muy bien! Una vez seleccionado, vamos a ver estos tres puntitos que tenemos aquí. Vamos a dar click en los tres puntitos y nos salen varias opciones. Editar el título, tener enlaces para compartir. Esto también nos puede servir para otra oportunidad. Descargar el vídeo, promocionarlo o eliminarlo. Vamos a eliminarlo. ¿Qué nos sale esta notificación? ¿Quieres eliminar este vídeo definitivamente? Entiendo que eliminar los vídeos de YouTube es una acción permanente y que no se puede deshacer, además de que también se borrarán los comentarios de dicho vídeo. Entonces, una vez aceptados esos términos, yo elimino el vídeo. Y ¡pum! El vídeo fue eliminado. Esta es la forma muy fácil de eliminar un vídeo cuando lo hemos subido a nuestro canal de YouTube. Puede ser un canal de YouTube, pero puede ser un canal personal, que ya no quiero que aparezca ese vídeo, que lo subí en un momento y ahora ya no quiero que aparezca. Entonces, esto ha sido todo vigente. Espero que les haya gustado. Se suscriben, por favor, a nuestro canal. Vamos a seguir subiendo más tutoriales para ayudarles a mejorar en diferentes opciones de computación, tecnología y más. Le damos también darle me gusta a este vídeo y ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!